y qué pasa bienvenidos a un nuevo capítulo de narita voy seguimos aquí con narita voy en este juego mes y spain vamos a ver si continuamos la aventura esta aventura de plataformas de acción metroidvania como queréis llamarlo y vamos a esta parte que la otra vez me mataron y era bueno habrá que hacer así para conseguir azul quitarlo así a conectar a dejarlo así conseguir azul quitarlo naranja quitarlo azul naranja bien vale 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 según el color según el color podemos podemos esto cómo se recuperaba vida cómo se recupera la vida vale con y vale 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 hay cosas que todavía no creéis que de acuerdo después de tanto tiempo es jugar vale abrazamos el programa árbol sagrado y nos vayamos en su eterna sabiduría como sus raíces se bañan en el vasto conocimiento de la simulación azul el clave azul la braza el sendero interior de ese discurre poderoso por los inescrutables es línea del código fuente cálculo de terror de un resuelto el marco un poco como papá me parece que esa gasa y no el puente de costa septentrional o sea que hoy a ver si así la damos así vamos a ver así no sé si estoy dando bien bien ahora sí a la tercera hostia hostia eh no sé que mercado hasta este día una técnica por favor bien 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 seguimos y si Vamos a recuperar Vamos a recuperar Vale, vale, vale Bien, a la mierda All right, yuhu Venga, seguimos De momento vamos al embarcadero Vamos bien, oh, iba a los charcos, se me había olvidado que nos mataban Se me había olvidado que nos mataban Vale El faro Tenemos de vida regular, eh No creáis que tenemos mucha Hay gente que me está llamando Vamos primero para abajo Esto es, ah, es agua Vale, vale, vale Me van a matar en cualquier momento, eh Ahí va Venga, vamos con el faro, a ver Venga, venga Vamos a bajar Por aquí Vamos a hablar con esta gente Que está en un barco, eh Ay, me lleva Oh my god Nos estamos alejando un montón de una zona que hemos pasado por el medio O digo muelle Pero bueno, luego me imagino que volveremos a ver más tracking porque hay que conseguir todas las llaves posibles Larita Boy contempla las majestuosas ruinas de las tecnócratas que abandonaron el progreso allí y antes se alzaban en estos rascacielos Ciudades enteras, barrios tecnológicamente muy avanzados Bueno, no he avisado que tengo todavía la voz tomada Si visteis el capítulo de ayer Tenía un constipado que alucinas Hoy estoy un poquito mejor Pero aún así tengo constipado Y la nariz como una porra de roja de snarmen Bueno, continuo Simplemente un inciso Gracias Los programas de la telecasa luz Se hicieron llamar tecnócratas A gentes que gestionaban grandes bases de datos Estudiando el tricoma Intente girando Su código cada vez más complejo y próximo al de la capital Pero en su cima tecnológica hubo un cambio de paradigma Una escisión Una escisión Algunos tecnócratas abandonaron el progreso Poco a poco lo deprecaron Y empezaron a meditar alrededor de los árboles sagrados Tejiendo un código menos complejo Pero más conectado La simulación azul Más conectado a cuestiones atávicas y elegantes de la simulación azul Es que esto es un idioma bastante complejo Esta historia, esto es lo que menos me gusta del juego Trascendieron la pared y dejaron de mirar Hacia el interior de la central Ser el interior No es útil y poderoso Y dejaron de levantar ciudades Para compilarse dos árboles sagrados Poderosos programas de inversión Profunda con la simulación azul Nuestro código fuerte Y se hicieron llamar el clan azul Y abandonaron el progreso Se quitaron los trajes de tecnócratas Y dejaron que sus rascacielos y sus ciudades Se fubiasen Por falta de mantenimiento Convirtiéndose en las ruidas Que ahora puedes contemplar A los programas tecnócratas Que ahora cerraron la nueva ola del clan azul No les queda más alternativa Que emigrar a la capital del reino digital Desde allí supervisan el código del Aza Azul Aiden a sus hermanos del clan azul Y trabajan con los agentes del capital En la gestión de datos del reino digital Muy bien Explicar una historia de este hardware De esta historia informática científica Que es lo que menos me entero un poco Por los tecnicismos Y por que intentan hacer una historia un poco etérea profunda Político-social Pero con palabras de ingeniería informática Un poco difícil de soportar Eso es lo peor La morada del tecno-grú compilador ¿Cómo me presentaba esta gente? Estamos llegando ya a la orillita Vamos a ver A ver, a ver Gorka Dale a la X Dale a la X, jocón Ostras, es el gigante Bienvenido, soy el compilador Compilaré el legendario Floppy Boar Y con él podrás surcar las aguas de la simulación azul Debes usar este transcriptor El antiguo portal ansible Que te llevará a la isla Disquete El lugar donde se programó el código del Floppy Boar O sea, tened en cuenta que yo todo eso lo he hecho, eh Se ha tenido disquetes de 3,5, 5, 1,4 El Floppy Disco Floppy, o sea, todo eso Lo he tenido Soy un viejo Yo he encontrado programadores Que crearon el código del Floppy Boar Traer su código compilado en una tecno-llave Y yo me cargaré de recederarte una copia funcional y estable Ostras, tío Otra llave, otra llave Por aquí no podemos hacer nada Me hacía falta aquí una llave Aquí lo que he hecho Es cruzar repetidamente y salía El gigante que es un rojo Más rojo Vale Luego se me ha iluminado esta parte de aquí Vale Y nos da pistas Bien Sé que el rojo es el Me da pistas Vale, vale Volvemos otra vez a los puzzles Entonces el ojete de ese es rojo O sea que Pues sabemos que el cuadrado es rojo Veis, el cuadrado es rojo Vale, hay que buscar las pistas Más pistas Tres puntos amarillos y tres puntos azules ¿Veis allí tres puntos amarillos y tres puntos azules? A ver si por esto me vale Si está todo aquí metido Tres puntos amarillos, el cuadrado rojo y tres puntos azules A ver si Si Venga, vamos a ver si ahora Dame las letras que no veo Vale, tengo que subir Vale, tengo que subir Joder Para bajar Ladera este Vale Bien Para, 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 para ¡Fuera, fuera, fuera! a la fuera ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vale, alright! ¡Vamos! Este que me va a decir algo Voy a recuperar una de vida ¿Y este qué le pasa a este? ¿Por qué está llorando? ¿O Casan madre o Casan? ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Te puedo ayudar? ¿Para la casa de un teléfono? ¡Hostia! 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 Vamos a ver Aquí hay muchas cosas Ojo de teléfono que está llamando, ¿eh? Sí, dígame ¿Ahorita voy, hola? Te llamamos desde las oficinas del Comité de Tecnócratas de la capital del Reino Digital Motherboard nos ha informado de tu llegada al Reino Digital y queríamos recortarte que tenemos preparada la tecnollave devolcada con toda la arquitectura APA del Fluppy World Así que cuando quieras puedes venir a visitarnos a la capital usando el transcriptor que hay en lo alto del edificio desde donde me escuchas Esto es amarillo, esto es azul, ¿eh? Por cierto, un miembro del comité me dice que si encuentras una tecnollave que abre el balcón de la oficina nos la traigas, por favor Dice que estuvo hace poco tiempo en la isla de Izquier transcribiendo unos datos de brecados y la perdió en algún sitio pero entonces no podemos ir a la oficina, muchas gracias, ¿eh? Hay que conseguirle una llave e ir allí a que nos den otra llave. Eh, entre llaves anda el juego, ¿eh? Entre llaves anda el juego, ¿eh? Entre llaves anda el juego, ¿eh? Buscate una llave con la capital Madre mía, emocional También es mi hijo, dice ¿Qué dice? Vale Raya amarilla, ¿eh? Vamos a poner la de raya amarilla 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 Esto yo creo que es una pista, ¿eh? Vale, aquí nos hemos caído y tenemos... ¿Esto qué es? Veamos aquí las palmaritas oportunas ¿Qué más es eso? ¿Qué son? ¿Tres puntos rojos? Un corazón rojo Son tres puntos... Un corazón... Ni idea Vamos a hablar con este señor Clarita, dice que silencio, ¿eh? Tengo para ti la tecnología del Clan Azul y el acceso a Olsen Pero no vas a necesitar un Power Up para poder romper esas colisiones No quiero equivocarme, pero diría que guardan ese Power Up en la recepción del Centro de Información Turística tras una puerta Los agentes todos lucen su código cuando les hablen de esa estrella colisión Joder, chaval Es que mirad, ¿eh? Mirad como tengo las misiones Esto no puedo ir para abajo Y este me da una pista de que es el... El rojo Tres puntos o un corazón puede ser No sé, no sé qué decirte, ¿eh? Vale, pues estamos a tope Vamos a meternos aquí que nos dan otra misión Ah, esta azul es esta de aquí Azul es el que hace... Así... Lo estoy dibujando, ¿eh? Aunque no me veáis Lo estoy dibujando Me está dando pistas para ir a algún lado Vale Vale Vamos a subir por aquí Aquí me meto por aquí a ver qué pasa Tres cuadrados rojos Tres cuadrados... No, azules, tres cuadrados azules No sé, no sé... Tres cuadrados azules Vale Me queda claro Vale, entonces... Ahora, como he supuesto ahí ¿Para que está ahí? Porque tengo un patito ¿El patito se puede hacer algo con el patito? Bueno, lo primero es intentar subir aquí Vamos a ver qué vemos aquí Museo Fundación Tenemos... Una serie de rayas Isla Disquete se apuntó con el propósito de crear la arquitectura del código Flopibor Poder poder perseguir a las tecnocartas sobre la necesidad de compilar una herramienta para la neta polina y llevarse a la casa azul y tuviera que cruzar la simulación azul Un comité de sabios y tecnocartas progresistas se instalaron en la isla Disquete para diseñar la arquitectura de Flopibor en la isla progresista del Reino Digital adquirió la pericia lémica de sus arquitectos Cuentan que hubo tecnopadares que se desplazaron a la isla Disquete para admirarla adelante ese billete de los esquines que realizaban en Flopibor La poco de finalizar el Flopibor Muchos de la venta del comité siguieron a la pericia azul abandonando la isla Los pocos miembros del comité que persistieron en abrazar el progreso envenenaron a la capital del Reino Digital y fundaron el barrio azul Desde allí siguieron actualizando y mejorando el código del Flopibor Ahora los tecnócratas trabajan codo con codo con los agentes y mueven el cuerpo a la postulacia del Reino Digital desde la atalaya del progreso cerca del suelo a la río del Tecaco Aquí me dan una historia de qué Está viendo a ver si había alguna pista o algo ¿Y cómo puedo entrar? No, no hay nada ¡Hostia! Vale, entonces... ¡Oh! 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 ¿Aquí sí bajo? ¿Qué pasa? ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Qué desastre de persona, eh! ¡Qué desastre de persona! ¡Desastrito! ¡Me llaman! ¡Desastrito! ¡Muchas! ¡Tenemos! ¡Para izquierda o para... porque esto me pone aquí! Para la izquierda o para arriba Vamos por la izquierda a ver si hay algo Vale, esto es Seguramiento Vamos a ponerlos azul a naranja A lo que es que es azul Bien Hostia, que es azul también ¿Dónde está? Vale, ¿dónde está? Aquí Bien 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 All right A la segunda Venga Second Hostia Vamos a bajar A ver Esto es suelo Oh, es charco, es charco, es charco Oh Vamos a ver qué encontramos aquí La caberna del pozo, hemos abierto una puerta en algún lado que estaba cerrada, eh No va cerrada, no cerrada, no cerrada, no cerrada, no es todo largo, es todo agua, es todo agua, es todo agua, fuerte que te mata No se diferencia muy bien, eh, que digamos No se diferencia muy bien, eh, que digamos ¿Cuál es la caverna del pozo? ¿Cuál es la caverna del pozo? Jaleo, ¿será al otro lado? O será por acá La caverna del pozo Es complicado Es complicado No, 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 no va a decir que no, ¿no? No sé La caverna del pozo El teléfono que es la raya amarilla ¿Eh? ¿Algirice? En azul le he puesto algo Pues vale Volvemos otra vez a esta parte Esta es la historia Pero aquí no hay nada más Ahí va La caverna del pozo Bueno, nada Pues vamos a continuar A ver Otra cosa igual es Otra cosa igual es que sepa que sea esto Porque era una raya amarilla El rojo puede ser Corazón Y estos los tres puntos azules Dos y uno Este No Segundo intento, ¿eh? Lo intento tres veces La raya amarilla está clara Esto no lo tenemos tan claro Esto no lo tenemos tan claro Podría ser tres puntos Dijimos Y este sí que es este de aquí Tampoco Tercer intento Pues, ¿qué podría ser? La raya amarilla seguro Este, este Sí Joder, pues el rojo Eran los tres puntos también Eran los tres puntos así Vale Antes de irme Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Nada Necesitamos su llave Que no se las hemos devuelto ¿Eh? Póngale con este de aquí A ver Oficilista Excenso Has logrado llegar Toma La raíz de hoy Esta tecno llave Es devolcado De la destinación De todo nuestro conocimiento algorémico Estamos muy orgullosos De poder presentar El mejor floppy board Que hemos sido capaces de diseñar Recuerda Porca los datos En la consola del tecno gurú Él te compilará Una copia estable Vale Tenemos una De las misiones Mola demorada Y este que no puede salir de aquí Mi compañero te ha dado Mi recado Verás No logro encontrar La tecno llave De acceso a la terraza Y amor Te has intentado Ventilar la oficina Como poder sentir El aire estabilizado Esto tenemos que conseguirlo Creo que desde aquí Veo algo que te puede interesar Necesitamos una tecno llave aquí Vale ¿Cómo volvemos al sitio? Nos acordamos Que esto es así Que es el mismo Voy a apuntarlo rojo y azul Vale Tenemos una tecno llave Pero para qué Ya es cuando me empiezo a perder Y ya no sé Dónde tengo que ir Dónde no Hemos abierto una puerta Tenemos una tecno llave Dónde hay que utilizarla Qué muñetera idea Ahí vamos Esto es lo que hemos abierto No hay más aquí Vamos a intentar llevarla a algún sitio Y en el próximo capítulo Seguimos buscando Al tío este Al tío este O no será ¿No? Al tío este No Este no tendrá nada que ver ¿No? No porque Mira esto era lo que quería que era un corazón Y resulta que eran las dos rayas y el este para abajo Dos rayas de distanqueo bien Vale Pues en última vez Vamos por acá A ver que nos llegamos Tenemos la tecno llave Tenemos la tecno llave ¿Esta qué? ¿Tienes ayuda? Tenemos la tecno llave Tenemos la tecno llave Vamos a bajar por aquí No sabemos si es aquí o no ¡Eh! La puerta de la caverna Esta puerta está abierta ahora Es verdad El monstruo de la caverna Ahora la primera Solo hay como ¡Lio-chan! ¡Ahí va! Me meto aquí la llave Esta llave es para meterla aquí Abre el balcón del capital Te encuentro en la acción ¡Ah! Ya tenemos la del balcón Me iba a despedir ya Me iba a despedir Pero veo que De repente ¡Lio-chan! Estoy descubriendo Vamos otra vez A darle al balcón Para que nos den algo ¿Cómo sumo hasta ahí? Ahí era hasta lo que está difícil No, por lo que está difícil Vale, vamos a abrir la ventanuca Para que tenga aire esa gente Que está un poco asfixiada A los pobres Vale, aquí ya tenemos ya esta Vale, aquí ya tenemos ya esta Era esta Esta Y esta de aquí Esto lo tenemos clarísimo Ah, bueno, viene ya ahí la llave Es guay cuando empiezas ya a avanzar Aprovecha y sal fuera Skyline de la capital Siempre ha sido nuestra fuente de inspiración No, por lo que se ha estado apuró Vale, abrimos la puerta Nos metemos al balcón Y a ver qué pasa por aquí Estamos en el balcón de la capital Estamos en la capital de esto Ten, ahorita Hoy hemos conseguido interceptar Esta llave Stallion Con doble capa de cifrado Usa la para acceder al interior Del cofre Stallion Ese evento cofre surgió de la nada Junto a Lobsen En la pasada revisión Creemos que el programa Stallion Que muere en su interior Arrega una de las disquetes de vaca Recuerda, con esas disquetes Puede recuperar la primera memoria del creador La que fue destruida por los hackernautas En la cámara del terreno quebrado La llevo Otra llave Y me dan un logro Logro una habitación con pistas Logro de encontrar La disquetes de la terraza La capital Vale, ya tenemos dos llaves Para utilizar en algo Ahora sí, nos vamos despidiendo Muchas gracias por haberme acompañado La verdad es que Me estoy divirtiendo mucho a mí Cuando un juego no se me atasca Que es lo principal Y me divierte Me encanta Y este narito también me está encantando Tiene sus partes un poco así, reguleras Pero en general Gana al bien, al mal Tenemos que llevar la llave Tenemos que hacer un montón de cosas Hostia Vaya caída Tenemos que hacer una cosa Vale Creía que era este de aquí Este también lo tenemos pendiente No se nos olvide Bueno, en el siguiente capítulo Seguiremos con las dos Tecnollaves que tenemos Hemos conseguido alguna de los objetivos Que tenemos pendiente Pero tenemos un montón Madre mía Bueno, poco a poco Muchas gracias Ya sabéis que tengo Instagram, Youtube y Twitch Digo muchas gracias Muchas gracias Porque es que hay que agradecérselo Podéis seguirme Podéis suscribiros Podéis darle like Dislike Podéis comentar Yo contesto a todos los comentarios Pero a todos Aunque los haters También los contesto Y daros las gracias Por estar ahí Que os quiero mucho Que nos vemos en el siguiente Un saludo Gorka Chao Adiós Gracias por ver el video.